Todos los compatriotas del mundo se juntan, se reúnen para celebrar junto con la diplomacia y ahí entro ya en el campo específicamente, para tener una reverencia al pueblo de origen. En la Argentina, hacia por el año 1980, empezaron a llegar de a miles los primeros emigrantes paigoneses. Hoy ya tenemos una segunda generación de la que formo parte y podemos hablar correctamente el idioma de cristiano. Bueno, el próximo viernes, 10 de octubre, se celebra el 103 aniversario de la Fundación de la República de China, Taiwán. Una fecha muy significativa en la historia de mi país, porque marca la finalización de las dinastías tradicionales y el nacimiento de la República. El gran hito histórico protagonizado por el reconocido estatista fundador de la patria y primer presidente, doctor Sun Yixier, en 1911. Embajador, felicitaciones por lo que ha sido este acto y toda la expectativa puesta en lo que va a ser esta jornada tan importante para ustedes, los 103 años, aniversario de la República de China de Taiwán. Y queremos consultarle respecto a cómo a 103 años de la creación de este país están viviendo ustedes a nivel mundial, la relación con Argentina, la relación con China continental. Bueno, llegamos a 103 años, parece fácil, pero en verdad no es tan fácil, porque nuestro gobierno desde 1949, cuando trasladó de China continental hasta la isla, Taiwán, solamente estamos con una población de 6 millones de habitantes nada más. Y con 50 años después, 60 años después, ya estamos con 23 millones de habitantes. Y usted sabe que esa isla es tan pequeña, como un poco mayor que Tucumán, porque Tucumán, provincia de Tucumán, tiene 28 mil kilómetros cuadrados, y Taiwán solamente tenemos 36 mil kilómetros cuadrados, más con 23 millones de habitantes, como ocupa esa isla, no tan pequeña esa isla, y tenemos que sobrevivir. Por eso, en general, teníamos una GNP muy bajo, y casi por cápita, 50 dólares por ahí, nada más. Y ahora conseguimos hasta 21 mil dólares de americanos. Claro, usted hizo referencia a empresas muy importantes, ahora conocidas a nivel mundial, que son de Taiwán. Sí, por eso transformamos nuestra isla desde una economía agrícola hasta una economía industrial y con alta tecnología. Es lo más importante, porque tenemos pocos recursos, y lo que tenemos es recursos humanos, de la mente, y generamos, compramos ese recurso, materia de fuera, y generamos con valor agregado para ser producido, más valor agregado para ser exportado. Usted hacía referencia y destacó, embajador, el respeto a los derechos humanos, entre otras cosas, y también mencionó el hecho de que no pueden participar en algunos foros internacionales, y eso realmente están peleándolo para poder hacerlo. Y sigue luchando, porque realmente ese, creo que ese convenio, por ejemplo, convenio de marco climático, ese puede afectar a toda la gente, toda la gente del mundo. Todo el mundo. Y no puede ser que Taiwán no pueda participar en ese convenio, y ninguna asociación de esa aviación civil. Sí, eso también está injusto. Por eso queremos ser como observador, por lo menos para esos dos organismos internacionales. Sí, la última pregunta que le quiero hacer es, si le puede explicar un poquito al pueblo argentino, ¿cuál es la relación con China continental ahora? Bueno. Porque sabemos que ha habido reuniones, que ha mejorado muchísimo. Sí, sabe que con Argentina podemos hacer una alianza, esa alianza de Taiwán puede ser como una plataforma para ir al mercado de China continental. Tenemos una explicación, por ejemplo, este año, el año pasado, de Taiwán importan muchos de esos mariscos, de esos campos, mariscos. Muchos toneladas, toneladas, muchos miles de condenadores para ir a Taiwán. Más en verdad, cuando llegan a Taiwán, es ser reexportados para China. ¿Por qué? Porque de acá, para ir a China, necesita pagar unos 17% de impuestos. Si exporta para Taiwán, solamente paga 5% de impuestos. Y de Taiwán para ir a China continental, es todo gratis. No paga ningún impuesto. Así que podemos hacer una alianza para importar desde Argentina hasta Taiwán, y de Taiwán para ir al mercado de China. Es conveniente. Es conveniente, muy conveniente. Esa es una alianza estratégica. Eso es lo que yo digo siempre. A la se pueda dar, ¿no? Sí, ese, yo digo, es ejemplo de una verdad. Y otro ejemplo, por ejemplo, acá hay un alimento que se llama sorgo. Y importamos mucho sorgo para ir a Taiwán. Más en Taiwán producimos para licor, licor de 58 grados. Y después exportamos para China. Está muy, bastante cotizado. Y así que eso funciona. De acá importamos esa materia prima y en Taiwán generamos con alta tecnología y para exportar ese licor para China con libertad. Por eso, esa es una alianza de Argentina y Taiwán. Y así podemos conquistar un mercado de China. Es siempre, digamos, somos muy complementarios. Sí, porque acá usted tiene recursos naturales y tenemos recursos humanos. Y así forma una alianza. Muy amable, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, estamos dispuestos a trabajar en conjunto con el gobierno argentino y los sectores privados para el desarrollo de las operaciones comerciales y nacionales. Más aún, colaboramos constantemente ofreciendo becas para que técnicos y profesores argentinos puedan visitar a Taiwán y sacar provecho de nuestras experiencias. Argentina, como en el pasado, lo hicieron otras naciones. Sabrá encontrar su propio camino para brindar un ámbito favorable a la inversión. Apostamos por una política de ganar y ganar en un mundo globalizado como el actual. Solo saldremos adelante, dejando de lado las diferencias irreconciliables, buscando principalmente nuestras coincidencias y apostando por una unión más generosa y fraternidad. Amigos, un gran abrazo para cada uno de ustedes y brindemos juntos por la paz y prosperidad de la República Argentina y la República de China en Taiwán. ¡Viva Argentina! ¡Viva Taiwán! ¡Viva la República de China! ¡Viva Argentina! 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 ¡Gracias!